Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juan Jus, que tal estáis? Por fin empiezo a grabar después de 9 días sin gafas de sol Poco a poco vamos a ir volviendo a la normalidad, los ojos se están recuperando Y bueno, pues parece que todo ha pasado, no toda la pesadilla Al menos de momento, espero que se vaya todo de una manera definitiva Tenemos que hablar de Paz Padilla, tenemos que hablar de Déjate Querer De la vuelta de Paz entre 5 Y no solamente eso, sino de la humillación que ha sido el éxito de Paz para Jorge Javier Vázquez Que está como obsesionado con el regreso de Paz Que incluso el otro día, hablando con Carmen Borrego de si arreglaba las cosas con su hijo Él estaba bromeando con ten cuidado, no te vayas a la competencia No te vayas a Déjate Querer Sabe Jorge Javier que Paz Padilla ha tenido un año de los mejores de su vida Llenando teatros, con éxito en cines, con su libro, con todo Y que él, sin embargo, está en su ocaso O sea, no lo quiere ni en pintura, en televisión Está trabajando porque tiene contratos firmados El único protector que tenía que era Paolo Basile se ha jubilado Y el público le da la espalda Son dos contrastes muy grandes Y que al final, yo creo que el tiempo pone todo en su sitio Déjate Querer, ha sido muy aplaudido en redes sociales La gente ha agradecido un programa limpio Un programa sin polémicas Y que simplemente está desenredando muchos líos de otros Porque lo de Jorge Pérez y Alicia creo que fue muy surrealista Se fue más allá de donde se podía ir Por otro lado, el programa yo creo que ha cogido mucho sentido con Paz Y aunque mucha gente hablaba de Tony Moreno, recordando a Tony Hasta Paz Padilla tuvo un gesto hablando con cariño de Tony Ya que Paz no tiene rincón a nadie Y decía, bueno, que este es tu programa Y que le ha mandado un beso, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? ¿Qué pensáis del regreso de Paz Padilla? Se lo dejarán sencillo en sus compañeros de pasillo de Mediaset Comentad, opinad, dadle al like al vídeo y suscribirse Un beso enorme de corazón y chao chao ¡Gracias!